El lobo feroz, los tres cochifitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá ¡Eso bueno! Y ahora sí, el papá número dos, el papá José lo hace riendo y dice ¡Una, dos, tres! ¡Ja, ja, muchas gracias por Dios su mamá! ¡Cuántos abrazos para el papá José! ¡Ese está loco! ¡Ese sí está loco! ¡Para creer! Ahora sí, ya va la última, lo vamos a hacer como si estuviera mochillando Delantero y delantero Súbame pa' que los regaña ¡Sí, los tres cochilitos! ¡Ya se puede mochar su suelo! ¡Sí, los tres cochilitos ya se puede mochillando! ¡Y se nos copió el número! ¡Así! ¡Sale! ¡Y el papá Manuel lo hace! ¡Así! ¡Una, dos, tres! ¡Chillando! ¡El autor es el lobo, pero los tres cochilitos ya están en la cama! ¡Muchos! ¡Tu mujer te pone de acuerdo! ¡Papá! ¡Llórale! ¡Llórale! ¡Sí, ponen los aplausos para el papá Manuel! ¡A ver, papá! ¡Puera, papá! ¡Tu mujer te pone de acuerdo! ¡Una, dos, tres! ¡Chillando! ¡Una, dos, tres! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Chillando, chillando! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Puera, papá! ¡Si fue por tu compadre! ¡Bájenos los aplausos para el papá José! ¡Bájenos los aplausos, que sea el aplauso!